Mucha atención que hace pocos minutos la FIFA y la Conmebol en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol se pronunciaron sobre las denuncias de las jugadoras de la Selección Colombia Sub-17. Esta es una parte del comunicado. La FIFA y la Conmebol condenan enérgicamente cualquier tipo de acoso sexual o laboral, violencia de género y o violación de los derechos de la mujer o la niñez. Y en respuesta a la solicitud de la Federación, ofrecen todo su apoyo y la experiencia de sus órganos competentes a la Federación Colombiana de Fútbol en materia de capacidad preventiva y, si fuera necesario, sancionado.